¡Gracias! 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 El silencio es que invade la noche, los pensarientes comienzan a llegar Sus híves, especias y sus mentores llegan a las sombras oscuras ¡El miedo, madre y misterio se aproximan las sombras oscuras! ¡El miedo terruga el alma! Es el miedo a la oscuridad No es mi imaginación ¡Es la pura realidad! Sus miradas son tan frías como el amor que se entrega Enapsada En sentencia tan oscura me produce un placer El miedo es esta histeria, que me agarra y no puedo gritar Y el sister que me agarra, me besan y se quieren llevar Es que todo han atrapado, en este mundo tan ideal Respira mi cuerpo nacente, la histeria comienza a llegar Tus miradas son tan frías como el amor que se entrega Esa noche tan oscura me produce placer Que me agarran, que me ahogan y me quieren llevar A este mundo de placeres y algo mal Que me agarran, que me agarran, que me agarran Y es la historia de la Argentina, de un soldado que se fue a la Malvina Oh 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 Los extraño mucho, no voy a regresar Tengo mucho miedo, hace mucho frío Muchos ya cayeron, nosotros estamos vivos Cantas Argentina, cantas de Malvinas Por todos los chicos que pelearon por su vida Cantas Argentina, cantas Argentina Por todos los chicos que pelearon por su vida Cantas Argentina, cantas Argentina Por todos los chicos que pelearon en Malvinas Por todos los chicos que pelearon por su vida Cantas Argentina, cantas Argentina Por todos los chicos que pelearon por su vida Cantas Argentina, cantas Argentina Por todos los chicos que pelearon por su vida Cantas Argentina, cantas Argentina Por todos los chicos que pelearon por su vida Cantas Argentina, cantas Argentina Cantas Argentina, cantas Argentina Y nunca te miraron y siempre te mintieron Ahora te has jugado y te quieren más te preso Que ahora son las cuantas las que hacemos en tu vida El nuevo lugar de Madrigal y Nocaína Toda nuestra vida está controlada por las augas de un reloj Desde que nacemos hasta que envejecemos Hasta el tic-tac no para de sonar Minuto a minuto, segundo a segundo De las horas camino a la cosa Un puto plato que controla tu rutina Tu demora y tus agonías Toda nuestra vida está controlada por las augas de un reloj Desde que nacemos hasta que envejecemos El tic-tac no para de sonar La muerte que te pegue El tiempo te va a seguir Quizás vaya donde vaya Se marcará para ti La rutina que ya estamos es de meter en la sociedad Que te obliga a ser el clavo de tus horas laborales La muerte que te estrella El tiempo te va a seguir Quizás vaya donde vaya Se marcará para ti La rutina que ya estamos es de meter en la sociedad Que te obliga a ser el clavo de tus horas laborales El tiempo te va a seguir Dolor, muertes y pelea, desequilibrio mental Cementerios de suicidio, robos internacional Ya no existe nuestra patria, ha vendido la nación Las colores de la infimia se han cambiado de color El derecho ya no existe, ya no existe profesión Que robaron los ideales, solo hay prostitución Marginado en la miseria, buscando felicidad Escapando con la droga de esa puta realidad Subversivos en la calle, tan activo sin piedad Hay gobiernos, terrorismo, hipocresía y puridad Deposiones, activencia, matricidad y mucho más A suciente en la abranza del amor del nacional El gobierno somos siempre, justifica nada más Son brillos en los medios para poder figurar La pobreza marginada cada vez aumenta más Los ladrones que te roban, somos buena calidad Y nosotros ya sabemos y podemos anunciar Que el ejército ha nacido en el Estado Nacional 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 ELEGOR par Lo, lo, lodi No, lo, lodi Y amateur Si, situation Ya sabemos Tungia E Good Coversivo en el que Lo, lo주 Naja Unido ¡Gracias! 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 Predicando tu propuesta a una mil de religión Para quitar sus pecados y ganar su bendición Eres el dios del beneficio que intenta sacariar Las ovejas del rebaño, pecadoras de maldad ¡Cuenta! ¡Ole tu infuel! ¡Cuenta! ¡Ole tu amor! ¡Desponciten! ¡Benefectivo! ¡La cuenta de Dios! Predicando tu propuesta a un ser como aquel dios Que se llena los bolsillos con la fe que vendes hoy Estas brillas, amuletos, pergaminos venderás Para quitar sus pecados al cambio de dineral ¡Cuenta! ¡Ole tu fe! ¡Cuenta! ¡Ole tu amor! ¡Desponciten! ¡Ten efectivo! ¡La cuenta de Dios! ¡Cuenta! 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 No me interesa lo que diga lo demás Y tampoco me interesa lo que diga tu mamá Yo soy así Siempre lo seré Chato que es solo que me dejas a buscar Que me encuentres cayendo en la puerta del bar Y que me empieces a desnirar Si no te gusta como soy Me voy 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 No me interesa lo que diga lo demás No me interesa lo que diga tu mamá Yo soy así Siempre lo seré Ya estoy cansado Que me vengas a buscar Que me encuentres cayendo en la puerta del bar Y que me empieces a desnirar Si no te gusta como soy Me voy 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 Si no te gusta como soy Si no te gusta como soy A la mierda Nunca es tarde para ver la luz en el camino Algunas veces me invadí la noche Y pienso en cruzar las barreras en silencio Pero sería cobarde Dejarte Mi cuerpo Está lleno de esquirlas Que sacan las heridas Costa buena piel Pero igual Yo sigo a mi destino Solo con tu sonrisa Me hace ver el sol Me encuentras tanto por ser tan frío El amor que yo pido Me lo diste vos Y mi camino Y mi camino Que fue a tu destino Quizás es el motivo De verte crecer Mi cuerpo Está lleno de esquirlas Que sacan las heridas Con sabor a miel Pero igual Yo sigo mi destino Solo con tu sonrisa Me hace ver el sol Mi cuerpo Mi cuerpo Está lleno de esquirlas Que sacan las heridas Con sabor a miel Pero igual Yo sigo mi destino Solo con tu sonrisa Me hace ver el sol Te juro por suicidio Dijo el capitalista Quizás un homicidio Lo dijo otro fiscal Las pruebas se alteraron Según dijo la prensa Pericias y expedientes Lo dijo otro canal Videos y testigos Fomentan al suicidio Las pruebas y peritos Dicen otra verdad Los fuentes y cristales Renuncian a este caso Nadie quiere cruciarse ¡No deja realidad! Dudas, contradicciones No cierren la creencia Teoría de homicidios Incognitas y flip Callejos sin salida El crimen fue perfecto Cuarta de que el Estado Hoy calla para ti Impacto en el silencio No cuadra el escenario Pasaditos secretos Ahora sí mucho más Capito la callada Que guarda su secreto Muchas de las verdades Que todo el día sabrá Denuncian hay gobiernos Despías destacados Tiran, tiran y las crías También la oposición Pintas formaron parte De todo este escenario Para dejar callados Todo lo que pasó Paso en el silencio No cuadra el escenario Pasaditos secretos Ahora sí mucho más La pistola callada Que guarda su secreto Muchas de las verdades Que todo el día sabrá Esta noche vos te vas No pensaste en nada más Esta noche vos saliste para no volverte a más La miraste nada más Sejando todo atrás No tenías un amigo Para poder abrazar Otra vez te sentí mal Prima de la soledad Otra vez te sentí solo Pero no regresarás Y quizás te vaya bien O quizás te vaya mal Solo quedan los recuerdos Que el tiempo no borrarás Y ya no pensaste más Ni te fuiste a buscar Solo una nueva vida Para volver a empezar Esta noche vos te vas Esta noche vos te vas Esta noche vos saliste para no volverte a más Esta noche vos te vas, esta noche vos te vas, esta noche vos saliste para no volver jamás Esta noche vos te vas y no pensaste nada más, esta noche vos saliste para no volver jamás Caminaste nada más, dejando todo atrás, no tenías un castigo para poder abrazar Esta vez te sentí mal, invadí la soledad, otra vez te sentí solo pero no regresarás Y quizás te vaya bien o quizás te vaya mal, solo quedaron recuerdos que el tiempo no volará Y ya no pensaste más y te fuiste a buscar, solo una nueva vida para volver a empezar Esta noche vos te vas, esta noche vos saliste para no volver jamás Esta noche vos te vas, esta noche vos saliste para no volver jamás Todo este sistema está creado para que a las bandas chicas le prohíban el local Con la ideología que tenemos, la letra que componemos de esta pura realidad Falta de mentiras y respuestas, falta de ocultar la realidad Falta de la música careta, que crea tu multinacional Vamos con los puños adelante, vamos con los puños adelante contra multinacionales que no quieren marxinar Pero no bajemos nuestros brazos y unamos en la lucha con la música un desplaz Falta de mentiras y respuestas, falta de ocultar la realidad Falta de la música careta, que crea tu multinacional Falta de mentiras y respuestas, falta de ocultar la realidad Falta de la música careta, que crea tu multinacional Falta de mentiras y respuestas, falta de ocultar la realidad Falta de mentiras y respuestas, falta de ocultar la realidad Y los fúbales están en la calle en bombas, body of us, tiros sin muerte y ellos esperan que trate su mente Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Lo estás mirando la television Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Lo estás mirando la television En este karaoke voy a ser poniente, en esa fuente policial. La gente que se muere pero nunca la culpable Gente que soba, gente que se abusa, gente que se droga en la noche, y boca puta. Hace infecciones y mu Nevertheless En la lucha contra el bias que no tienen culpable Y llorando, buscando a su padre. Otros más grites que se mueran de alto, los huesos en la esquina, se mueran en las tazas Y va la sangre, como si cada vez, gente llorando, piden en una moneda Otros más grites que por la última vez, los huesos y muertes por las malas tazas Y los fútbol están en la calle, bombas, aqueos, tiros y fuentes Y ellos esperan que no se estupen en té Oh, 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 no estás mirando la televisión Oh, 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 no estás mirando la televisión Oh, 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 oh Ella se marcha de su casa para no volverse más Juntó su ropa y su valija si se fue a naufragar Ella camina por la calle sin nada que estar Ella piensa en muchas cosas que ya nunca volverán Y camina y camina hasta encontrar lugar A la toma una cerveza y se pone a llorar Ella se marcha y no regresará Ella se marcha y no regresará Ella se marcha de su casa para no volver jamás Con su ropa y su balita sin que juegan a franar Ella camina por la calle sin nada que mirar Ella piensa en muchas cosas que ya nunca volverán Y camina y camina hasta encontrar lugar A la toma una cerveza y se pone a llorar Ella se marcha y no regresará Ella se marcha y no regresará Ella se marcha y no regresará Sus pensamientos escondidos quedarán en el olvido Como ayer Y el temor de tu mirada que está siempre acorralgada Como fue ¿A dónde vas? ¿Por qué te vayas? Te cansó tu soledad Te miras recordando el ayer Porque otra vez está así todo el dolor Por eso también sus agonías y la depresión Se van calmando por el alcohol Se van olvidando todo el dolor Dos pensamientos que nadie puede leer Y tus palabras se las llevo al viento Como se te cae la lágrima con el tiempo como ayer Se van olvidando por el alcohol Se van volando Tus pensamientos escondidos quedarán en el olvido Como ayer Como ayer Y el temor de tu mirada que está siempre acorralgada Como fue ¿A dónde vas? ¿Por qué te vayas? Te cansó tu soledad Te miras recordando el ayer Porque otra vez está así todo el dolor Por eso también sus agonías y la depresión Se van calmando por el alcohol Se van olvidando Todo el dolor Dos pensamientos que nadie puede leer Y tus palabras se las lleva al viento Como se te cae la lágrima con el tiempo como ayer Se van olvidando por el alcohol Se va volando Todo el dolor Se van olvidando Por el alcohol Se van olvidando No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar En mi presidencia la inflación no va a ser un tema Quiere pagar los fondos brinques Total paz se expundirá Por corruptos del Estado Que vendieron la patria El infuerto en la ganancia Más infuerto inventarán Los aumentos de salario La inflación los comerá Y eso que verá Ya no puedo entender Trabajo y trabajo Y no me canso pa' comer Es cuestión de poner El tiempo que aguantar La mano que me sangra me la juro con la sal Hoy me vino la boleta Y el aumento se notó Y el aumento se notó No me canso pan nerviado Pan nerviado es la nación Ya me estoy acostumbrado No llegar a fin de mes Por corruptos del Estado Culpa no es que estuvo ayer Que eso que me da Ya no puedo entender Trabajo y trabajo Y no me canso pa' comer Es cuestión de poner El tiempo que aguantar La mano que me sangra me la juro con la sal Que eso que me da Ya no puedo entender Trabajo y trabajo Y no me canso pa' comer Es cuestión de poner El tiempo que aguantar La mano que me sangra me la juro con la sal La mano que me sangra me la juro con la sal La mano que me sangra me la juro con la sal Cuánto tiempo más tendré que esperarte Necesito verte Necesito hablar con vos Haciendo una llamada Y alguien me dice Muy lentamente Que tu vida terminó Trate y trate de buscar una respuesta Y no pasa nada Ya no encuentro explicación El día que el destino Yo baño de tu venas Deja ser la herida en mi corazón El día que el destino Yo baño de tu venas Deja ser la herida en mi corazón Todo, todo el barrio anduvo hablando De lo bueno que fuiste Pero esto terminó Pasaron varios años de tu partida Y no desacuerdo De llevarse una flor De la ironía que tiene la gente Hay un beso y un héroe Y hoy nadie es el sueldo El día que el destino Yo dueño de tu vida Deja ser la herida en mi corazón El día que el destino Yo dueño de tu vida Deja ser la herida en mi corazón El día que el destino Yo dueño de tu vida Deja ser la herida en mi corazón El día que el destino Yo dueño de tu vida Deja ser la herida en mi corazón Yo dueño de tu vida Deja ser la herida en mi corazón Yo dueño de tu vida 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 Batería Batería Gracias por ver el video.